¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un juego que, bueno, por lo que he estado viendo, parece que es bastante bueno. Este tipo de juegos me gustan, más o menos, dentro de lo que cabe. Jugar el Super Meat Boy, este se parece dentro de lo que cabe, no mucho, la verdad, por lo que he estado leyendo. Y pinta muy interesante y lo mejor es que está hecho de una forma increíble. Estéticamente precioso, todo muy pixel art, una banda sonora increíble supuestamente y todo eso es lo que más o menos he leído. Así pues, vamos a comenzar, no sé si llamarlo serie, porque a lo mejor lo juego yo solo, ya que si veo que no tiene apoyo en cuanto a likes, pues igual no lo subo. Así que depende de vosotros que lo siga subiendo o no. Una vez dicho esto, prácticamente como casi cualquier juego, una vez dicho esto, pues comencemos. Aunque seguramente, yo esto lo escucho muy fuerte, perdonad, voy a bajar el volumen a saco, ahí está. Language, inglés, ahí español, si no me equivoco, aquí está, sí señor. Vibración, ok, estoy con un mando, con un teclado, sincronización, vamos a desactivarla. Lo estoy jugando a 4K y no sé si activarla o desactivarla. Voy a desactivarla de momento, si veo que me hace algo raro la pantalla, pues la activaré de nuevo. Y ya está, como estáis escuchando ya la música, es bastante relajante, ¿no? Bastante típica música preciosa, sin más. Vale, por lo que sé, va de una escaladora y que tendremos que escalar o algo así. Así que vamos a ello, escalar directamente, ya es ni jugar ni nada, escalar. Madeleine, somos Madeleine. Curioso, eso parece una tirita o algo, o me lo parece a mí, no lo sé. Cambiar nombre, empezar, ¿no? Vamos a dejar modo asistencia, eso no sé lo que es, pero está desactivada. Así que, vamos tal cual, ojo. Vale, esto no he visto nada, así que no tengo mucha idea de esto. Ya está, Madeleine. ¿Quién nos habla? Respira hondo. ¿A qué vienen tantos nervios? Vale, puede ser mi familia. Parece que nos hemos bajado de un coche, ojo. Ah, amigo, acabamos de llegar a una montaña para escalar, ¿no? Esta tiene que ser nuestra familia. Ah, guay, pues me vuelvo, porque sí. Vale, no puedo. Fijaos el detalle del coche, ¿vale? Es que ya empezamos, tío, ya empezamos bien. Fijaos el detalle del coche, ¿no? El nivel que tiene. Me subo, se baja. Se baja bastante por el golpe, pero luego se equilibra. Se equilibra, pero estando más bajo por el peso que tiene. Es la leche. Es la leche. Padres, ¿estáis bien? Familia, ¿estáis bien ahí dentro? En fin, vamos allá. Como veis, el juego es muy bonito. La música, de momento, está siendo bastante buena. Al menos relajante. Y de momento, vale, tenemos la pared esta como el Super Meat Boy. A ver, voy a toquetear aquí un poquito. Vale, he muerto. Ok, reaparecemos directamente. Como el Meat Boy prácticamente. Vale, ok. Voy pillando. Ok, ok. Vale, tengo que pillar esto todavía. Hay más botones. Triángulo, círculo, no. Vale, hemos... ¡Lo, lo, lo! Pero bueno. Qué poca vergüenza. Vale, podemos ir por la derecha como pone ese cartelito. O por... Vale. Vale, perdonad por los fails, pero es la primera vez que juego. Así que... Y como digo, tampoco he visto nada. No se puede subir por aquí arriba. No, no se puede. Ok, pues nada. Pero, entonces... Ah, escalar. Mantener el ET. Ah, guay. Entonces sí que se puede ir... Vale, vale, vale. Espérate, espérate que me rayo. Ah, amigo. Vale. Pues mola. Ok. Hay que acostumbrarse. Lol. Mira los pajarillos. Ah, amigo. Y sí puedo... Saltar, vale. Pero tengo que mantener el L. Ok. A ver qué hace. Vale, pero que puedo, ¿no? Es que hace como un gesto extraño. Ok. Ok. Sí, señor. Me mola. Está guay de momento. Muy bien. Y el pájaro pasa... De nosotros. Muy bien. Puedo ir por ahí. Bueno, puedo ir también por aquí. Así que, nada. A ver si no... Si mi iglesia se porta bien. Aquí tengo. Perdón, señora. Vale, no es nuestra abuela. El cartel de la entrada está rota. Esta es la pista de la montaña. Ya casi has llegado. Está al otro lado del puente. Vale. Pues, ok. Por cierto, deberías llamar a alguien por lo de la entrada. La cresta se ha derrumbado y casi me mato. Y se parte. Sí, casi te matas. Sí, casi te matas en mi entrada. Puede que la montaña sea demasiado para ti. Vale. Y se parte. Bueno, si una vieja historia como tú puede sobrevivir aquí, seguro que yo me las apaño bien. Como quieras. Madre mía la cara, ¿eh? Pero deberías saber que la montaña celeste es un lugar peculiar. Es posible que veas cosas. Cosas que no estás preparada para ver. Uy, uy, uy. Deberías pedir ayuda, señora. En plan, estás loca, ¿no? Y se sigue partiendo aquí la señora. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿a punto me mato? Bueno, yo creo que se ríe porque... No porque... ¡Lol! Vale, ojo, corre. Vamos. Vamos. ¡Ojo! ¿Y ahora? ¿Y el pájaro eso? Spring X. ¡Lol! Guay, nueva mecánica que tenemos. Del tirón. Antes no podía, ¿eh? O eso creo. ¡Puedes hacerlo! Gracias. El juego muy... ¡Lol! Muy motivador. Vale. ¡Lol! ¡Qué guapada! Fijaos que ese es el puente que se acaba de derrumbar. Y esa es la casa de la señora vieja loca. Que, bueno, se ha reído en nuestra cara por casi matarnos en la entrada, ¿no? Porque dice, bueno, si casi te matas en la entrada. Luego más adelante que va a haber muchas complicaciones. Y esta tiene que ser la montaña celeste. Por la cual primero tengo que llegar a esta especie de ciudad. Ciudad olvidada. Capítulo 1. Escalar. Venga, vamos a ello. Espero que os mone, ¿eh? Madeleine. Selecciona guardar y salir en el menú de pausa. Tal, tal, tal. Vale. Retomarás el juego desde la misma pantalla y no perderás progreso. Eso está guay. ¿Guay? Sí, señor. Me mola eso. Eso es muy chule. Si tienes un nivel casi completado, pero... Ya sabéis que los niveles se van a ir completando y todo el rollo. A ver. Era X. ¡Lol! Vale. Madre mía. La bilesia no está bien. Vale. ¿Por ahí se puede llegar también o no? Vale. Ok. Voy aprendiendo. La bilesia, como digo, es algo muy negativo. A ver. Vale. Por lo que tengo entendido, y esto lo sé por las guías y demás. Bueno, guías. Ya me entendéis. Vale. Aquí me puedo quedar yo toda la vida. Ah, ok. Tengo que hacer lo siguiente. Esto. Ya está. Vale. Guay. Además, vemos, por cierto, que el pelo se pone azul y luego se pone rojo. Eso nos indica que ya podemos usarlo. Vale. Porque no podemos usarlo dos veces, ¿no? En plan... No, no podemos. Ok. Vale. Pues voy a hacer... Perdonad. Pero es bajar un poquito la música, ¿vale? Vale. Yo creo que estará bien así. No, demasiado bajo ahora. Vale. Yo creo que más o menos bien. Perfecto. ¿Podemos llegar ahí? Sí. Uy. Uy. Vale. Tenía que haber llegado a esta parte. Lo he hecho mal. No estoy muy acostumbrado a esto, así que perdonadme, ¿eh? Como digo. Vale. Aquí le he liado un poquito, ¿eh? Y hago un panini, chaval. Con el mando, colega. Vamos allá. Ahora. Madre mía. Me ha costado la misma vida. Vale. Lo que... Bien. Lo que había leído, por ejemplo, es que las fresas, que hay que pillarlas y demás... Pues solamente se cogen, o se recogen más bien, cuando... Vale. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Lol? Vale. Ok. 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 Y ya está. Vale. Perfecto. Tenemos ahí otras fresas. Pero me da miedo que se iba a ir volando. Ok. Vale. ¿Cómo? Bonísima esa, colega. No. Vale. Ahí está. La hemos pillado. Oh, yeah. No. A ver. Soy muy paquete, ¿eh? Yo lo siento. Mira. Ya está. Jube así. Me cago en panini. Esto lo tendré que mejorar muchísimo. Vale. Por aquí se puede ir, ¿eh? Genial. ¿Se puede bajar? No. Tendremos que ir por arriba. Por arriba... Me da a mí que así. Vale. Me canso, ¿no? A ver. Pero puedo... Ah. Puedo ya impulsarme, pero me canso. Ah, bueno. Pero puedo ir por aquí. Ahí está. Sí, sí. Ok. Lol. Vale. Eso me pincha que no lo he visto. Pues venga. Vamos a ello. Sí, señor. Vamos allá. Vámonos. Vale. Por aquí arriba el moticho ya no se podía ir. Y... Por aquí para arriba, ¿no? Ok. Ah, vale. Esto se baja. Es un temporizador. Vale. Vamos por aquí y ya. Buenísima, Pablo. Buenísima. Vamos por aquí abajo. Y tan tranquilamente. Vale. Creo que... No sé si voy a poder llegar. ¡Uh! Vale, llego, pero el problema es que no tengo un doble salto, ¿no? No. No tengo un doble salto. Qué lástima. Pero bueno, ya sabemos algo. Vale. También puedo ir por aquí. Y puedo seguir subiendo. Vale. Vámonos. Y perfecto. ¡Uh! Pues me mola. Ahí está. Puedo ir por aquí, por la izquierda. Y esto ahí no se llega. Ah, vale. Pero esto a lo mejor es un doble salto. ¿Puentes? Sí. Doble salto. Perfecto. Si no lo era, morilla. Vamos. ¿Lol? Hay un señor aquí. No esperaba... ¿Ve? Hola, viajera. Eh, hola. ¿Qué noche tan estupenda para caminar? Supongo. Este lugar es una locura. No puedo creer que exista algo así. No es un ascenso facilito, ¿eh? Aunque supongo que es eso lo que estabas buscando. Vaya, eso suena muy serio. Me alegra de ver... Me alegro de ver a otro ser humano en un lugar tan solitario. Por cierto, soy... ¿Tío? ¿Feo? ¿Feo? ¿Tío? ¿Teo? Voy a leerlo tal cual. Teo. Aventurero de tierras lejanas. Vale. No eres muy habladora, ¿verdad? Veo que eres una misteriosa loba solitaria. Me voy a imaginar un pasado oscuro en tu vida. Vale, ok. Para oscuro tu piel. No, es broma. A ver, ¿qué más tienes que contar? Lo siento, soy Madeline. Es que tengo muchas cosas en la cabeza, como pelo. Bueno, Madeline, yo diría que has venido al lugar perfecto. Tengo los pies helados, pero no imagino un lugar mejor para venir a reflexionar. Igual puede ser, no sé, el sillón de tu casa, quizás. Sí, puede que tengas razón. ¿De qué tierras lejanas vienes tú? Bueno, mi compatriota curiosa. Yo procedo del místico y exótico reino de... Seattle. Ok, parece un lugar especial. Hombre, hay reflexionar muy poco, ¿no? Hay escuchar mucho ruido. A ver, ¿sigue hablando? Este lugar es una locura. ¿Por qué abandonaría una ciudad entera? ¿Por qué? He leído que una miga corporación empezó a construirla, pero nadie quiso vivir aquí. Me pregunto por qué. Bueno, igual la nieve, ¿no? Yo digo que es una tapadera del gobierno. Claro que sí. Qué lástima, construir todo esto para nada. Al menos nosotros podemos disfrutar de lo que queda. Pues sí. ¿Has venido a explorar...? Perdón, que... No sé, estoy en la adultez. ¿Has venido a explorar esta ciudad? Sí, me encantan los lugares abandonados. Y me considero un fotógrafo en ciernes. Pues no veo ninguna cámara. ¿De veras? ¡Genial! ¿Tienes un blog o algo así? ¿Un blog? ¿Madeline? Ahora todo el mundo utiliza Instapig. Pigs. Soy The Understars. ¡Búscame! Este terreno es bastante complicado. ¿Vas a dar la vuelta pronto? Puedo hacer que no. Quiero llegar a la cumbre. Veo la determinación en tu mirada. ¡Estás loca! Resulta inspirador. ¿Vale? Si tú lo dices... Ok. Apuesto que tú también podrías llegar a la cumbre. Igual no, igual te matas. Tal vez. Pero la verdad es que no me importa mucho llegar arriba. Ojo, pero he oído que hay unas ruinas auténticas más allá de la ciudad. Auténticas como de 1800. Sé que es arriesgado, pero quiero verlo con mis propios ojos. ¿No se cansa de hablar? ¿Qué es eso? ¿Qué se dice antes de hacer algo irresponsable? ¿Hacerlos de tripas corazón? No. No. Eso no. Bueno. ¿Eh? ¡Yuhu! ¿Se ha tirado un peo o algo o qué? No he entendido una mierda. Igual se ha pedido en mi cara y tan tranquilo que se ha quedado el muchachote. Por ahí no puedo ir, ¿no? No puedo romperlo ni nada. Vale. Igual se llegaba por ahí. Mira. Creo que va a ser eso. Porque mira. Por aquí. Amigo mío. ¡Lol! Vale. Qué tonto. Qué tonto. Ok. Perdón. 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 Que no lo he visto. Quería que saliera en la parte izquierda y se me ha ido la olla. Vale. 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 Tranquil. ¡No! Vamos a ver. Pablo con la de iglesia. Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? ¡Wiii! No. Es que... A ver. ¿Cómo puedo llegar yo ahí? ¿O es que no puedo llegar? Pregunto. ¡Ey! Si le he dado. Le habré dado mal. A ver. ¿No? Pero que le estoy dando. De verdad que le estoy dando. Igual hay un poquito tela por culpa del mando. Vale. No llego. No llego mi loco. Pero tengo que llegar. Supuestamente se llega desde aquí. Me cago un panino complicado. A no ser que haga lo siguiente. Vale, tío. Vale. Por aquí arriba no habrá ningún secretito. Un momentito. No. Parece que no. Vale. Pues ahora podría simplemente dejarme caer por aquí. Y esto ya se rompe por sí solo. Vale. Perdonad por los fails como digo. Pero a ver. Soy un poco no. Vale. O sea. Guay. Creo que los. Los saltos estos. Ya sabes que tenemos uno. Vale. Pero creo que se van actualizando. Cada vez que pillas. Una parte de esa brillantita. Vale. Verde. Pero además. Lo curioso. Es. Que si tú pillas uno. Sin soltarlo. Sin soltar este. Oh. Casi, tío. Un poquito más de veloz aquí. Pablo. Ua. No. Así. Así. Justamente así. No, Pablo. Vámonos. Y vámonos. Estupendo. Vale. Creo que esto solamente te deja ir a un lado. Ahí está. ¿Esto se puede romper? Sí. Secretito. Yuku. Vale. Hemos encontrado dos secretos, ¿no? A lo largo de... Vamos a ver cómo hacemos eso. Igual apoyándonos. Vale. Quiero saber. No. 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 Me cago en panini, chaval. Qué manco. Ahí está. Sí, señor. A ver cómo pillamos eso ahora. Ah, amigo. Se me ocurre así. Y... No, tío. Es que... A ver. Es... En serio. Parece más... O sea. Es más complicado de lo que parece. Lo iba a decir al revés. Pero... Pero también yo soy bimlésico, ¿vale? O sea. Yo soy muy torpe. Yo, tío. Pablo. Espabila, ¿vale? Por favor. Espabila. Controles. Controles a mí. Controles a mí. Venga. Ahora. Madre mía. He llegado muy justito, ¿eh? Aquí se puede entrar o algo. No, ¿no? Vale. Ok. Pues continuamos. Me cago en panini, chaval. Vale. Eso se mueve, lógicamente. Y... Vale. Eso ya no me lo imaginaba. Me cago en panini, tío. Tengo algún problema con la... Sincroniza. Acción. Vale. Criella me impulsaba, pero no. Me tengo que impulsar yo. Vale. Ahí tiene que haber algo. Mierda. Sí había llegado, tío. Es que, perdonad, pero tengo un problema con la garden. En serio lo digo. Por favor, Pablo. Espabila, vamos. Ahí está. Lo, lo, lo. Cachis. Bueno. Llegar se puede llegar. Me hago un lío. Venga, no. Ahora en serio. Vámonos. Y por aquí se puede llegar. Ah, claro. Pero por ahí abajo no se puede. Amigo. Venga. Vale, vale. Lo pillo. Ya me callo, ¿vale? Ya me callo y yo voy a disfrutar de todo. Ok. Vale, estupendo. Pero, tío. Es que no me va bien esto. Es que lo estoy haciendo mal todo el rato. Lo estoy haciendo mal todo el rato. Ah, y ahora sí se mueve. Antes no se me movió. A ver. Para arriba sí. Y para la izquierda. Vale, pero es que solamente hay un ángulo. O sea, solamente hay dos ángulos. Uno. Línea recta. Y otro. Mira que es fácil. Mira que es fácil. Pablo. No quiero cabrearme, ¿eh? Pero, tío. ¿Por qué no se quedas quieta? Vamos a ver. Es que lo peor es que lo estoy haciendo yo mal. Eso es lo peor. Eso es inútil, tío. Pero me cago en todo, tío. Estoy por jugar con teclado, ¿eh? Estoy a puntito. Gracias. Ay, con lo fácil que era. Me cago en panini, ¿eh? Por ahí se puede ir. No, no. Vale. Vale, con lo fácil que era, ¿eh? Vale, por ahí se vuelve. Por lo tanto... Epa, por ahí no. Ahora. Ok, guay. Amigo. Vale. No, no, no. ¿Por qué no me ha subido? Ahí me... Uh, ahí me han estafado. Ahí me han estafado. Por una vez que lo hago todo bien. Pero bueno. Ahí también me han estafado de nuevo, ¿eh? Vale, ahí lo he hecho yo mal. ¡Uh! A ver, Pablo. Espabila, por favor. ¡Uh! Vale, me la he jugado y ya está. Y he perdido. Porque soy tontito. A ver. Me cago en todo. Pero, tío. ¿Por qué no puedo hacerlo bien? Colega. Es que me fastidia el hacerlo mal. No. Vale. Aquí. Guay. Basamos. Nos dejamos caer. No. ¿Lo ves? ¡Qué estafa, tío! Que sé que puedo hacer el dash, pero no quería hacerlo porque no hacía falta hacer el dash, tío. ¡Qué estafa, hombre! Vale. Estupendo, tío. Estupendo, estupendo, estupendo. En serio, tío. Venga, hombre. Pues miren, con lo malditamente fácil que es. Es que es lo que más coraje me da. Que es que encima es fácil. Porque si fuera complicado, pues vale. Ok. Pero es que estamos hablando de que es súper sencillo. Y que podría hacerlo con los ojos. Vale, ojo. Cuidado. Ven aquí. No, no, no. Uf, uf, uf. Chustito. ¿Llegamos? ¿Vale? ¡No! Me cago en panini. No llegamos por muy poquito. Vale, se puede hacer así. Ok. Y ok. Easy. Más mil. ¿He activado yo ahí algo? Me lo parece a mí. Amarillo. ¿Los pájaros hacen algo o qué? Azul, naranja. Y placa. Esto es un tipo de señal. No me lo parece a mí. ¿Se puede ir por aquí? No entiendo nada. Bueno, vamos a pasar de esto. Ok. Los corazones sí. Todos no sé si van a ser necesarios para lo que viene siendo el progreso de la aventura. Lo cual sería interesante el saberlo. Porque igual es como el Mario, ¿no? 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 Supuestamente. Que creo que el Mario había que conseguir unas cuantas gemas y eso. Vale, de momento el juego, como digo, me gusta. Lo que pasa es que soy muy paquete. Uy. ¡Lol! Mira, chaval, que guay. Habéis visto, ¿no? El que pro. Habéis visto que pro que soy, colega. O sea, si es que en verdad tengo un pro dentro de mí. Lo que pasa es que nunca quiere salir. ¡Lol! ¡Uy! ¡No! Mierda. Ahí, ahí el pro, el pro no ha salido el pro. Bueno, no pasa nada. Llegamos para acá y rápidamente arriba. Sí, señor. Easy. Vale, eso supuestamente... ¡Lol! No me da cuenta de eso. Vale. Y ahora supongo que habrá que hacer así. ¡No, tío! ¡Qué lástima, hombre! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar. De ahí no se llega. O sea, otra vez. Mmm. Vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Ahí está. Este es obligatorio. Y ahora es... Es que se me va a la derecha, tío. ¡Qué coraje! Ahí está. Y... Y ahora lo he hecho yo mal. Las otras veces creo que las estoy haciendo más o menos bien. Lo que pasa es que estoy apurando... Ahí está. Vale, ahí hay algo. Y voy a ver qué es. Vale, aquí tenemos más cosillas. Y por aquí, como vemos, no se puede bajar de ninguna manera. Vale, esto sube para arriba. Ok. 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 Sí, señor. A la primera. ¿Por qué soy tu crack? Vale, ¿ya está? Pues sí, sí. Muy bien. Y por aquí se puede seguir bajando. Vale, supongo que... Me dejo caer. Y me aplasta. Vale, Pablo, fíjate un poquito tú. Porque si no te fijas... Igual... ¡Oh, vale! Vale, 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 vale. Ya veo. Ya veo. Habrá que impulsarse con eso. Por lo cual... ¡Uh! Pero demasiado, demasiado. Ya veo por dónde va. Esto mola un huevo, ¿eh? Se va completando. No, tío. Lo había hecho estupendamente. No. Me queda el borde. Venga, venga, venga. Esto ya va, ¿eh? Lol. Lol. Es que creía que no lo pillaba la primera. Pero lo estoy haciendo también. Ahí está. ¿Qué cojones? Le he dado para arriba y se me ha ido a la derecha un poquito. ¡Qué cora! ¡Uh! ¡No! ¡Vaya feis, colega! ¡Vaya feis! Esto es lo que quería hacer yo desde un momento. Ahí está, hombre. Con lo fácil que era. ¡Ay! 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 Vale, eso va hasta allí. Ah, vale. Pues ya lo veo. ¡Qué infiuti! ¿Ahora me dejo caer? No. Ahora lo que tengo que hacer es... Sí. Dejarme caer. Pero para allá. ¡No! Vale, y luego volver. Ok. Fácil. A ver, Pablo. Vamos allá, ¿eh? No, pero ¿por qué no? Es que es una cosa extraña, ¿vale? Es que... Los controles están como invertidos, ¿vale? Yo os lo... Yo os lo digo. Pero da igual. Los controles están... ¡No! ¡Ay! Que no tengo el dash. No tengo el dash. Vale, claro. Porque lo he perdido. He perdido el dash. Cómpralo. Uy, cuidado, tío. Me cago... Me cago en todo. A ver. Es que me cuesta muchísimo el subir. No he... No he pillado lo de la subida esa. No la he pillado todavía, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. Ahora. Vale, ya estoy pillando. Me cago en todo lo que hable. Ya estoy pillándolo. Ya estoy... Ya estoy pillando. No, no lo estoy pillando. No lo estoy pillando, tío. A veces creo que lo pillo. Y a veces... Me doy cuenta de que... Uy. De que no. Pero por... Es que los quiero hacer rápido. Y no me va rápido, tío. Vale. ¿Y eso qué, tío? Me cago en panini, colega. Venga, para arriba ya, hombre. Hombre. Gracias. No, no. Y el dash... Que no tenía el dash con chile. Que soy imbécil. Colega. Vamos a hacerlo ya bien, hombre. Ay, señor. Vale. Creo que habría una forma mucho más fácil de hacerlo. Ahora que lo... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo, colega. Ese... No. No, no. No llegaba a tiempo. No sé si podré pasar de esto. No me lo creo. En serio. Es más complicado de lo que parece, ¿vale? Sobre todo si tienes dislexión. No, es broma, ¿eh? Lo de la dislexión. Lo tengo. Joder, colega. Es que le doy una vez. No va. Parece que sí, pero no va. Y luego... Le doy otra vez. Porque no ha ido. Y van las dos veces seguidas. Una cosa muy extraña. No me lo creo, tío. Venga, Pablo. Relájate. Y sigue. Hoy tampoco es el mejor día para ponerme a jugar esto. Ponerme con todos los... Me cago en todo lo que hable, tío. Imbécil, cojones. Con lo fácil que es esta mierda. Es que encima es facilísimo. Joder. ¿Lo ves? Le doy para la derecha y me salta doble. ¿Por qué me hace eso, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me... ¿Por qué me salta a mí, truco? Polín, que es fácil. Cojones. Pues nada, yo el imbécil. Vale, ojo, cuidado. Vale, esto obviamente... Vale, soy... Es que soy tonto, tío. Es que soy tonto. Pero... A ver, a ver. Vale. Perfecto. Por aquí se podría bajar uno. Genial. Pero ahora mismo no queremos eso. ¿Queremos ir aquí arriba? Vale. Pero tengo que pillar como una especie de impulso. Exacto. Vale. Y a la izquierda me dejó algo. Vale. Pero... Pero necesito un poquito de impulso para llegar ahí. O sea... ¡Epa! Chaval, ¿y eso? Buenísima, Pablo. Buenísima. A ver. Por ahí un secretito me lo parece a mí. Polín, tío. Gracias. ¿Y esto qué es? Vale. O sea, cuando están con colores... Estupendo. Muy bien, Pablo. Eres un crack. Vale. No me lo cre... No, 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 no. No sé qué había pasado. A ver. Cuando llegue yo ahí, tengo que situarme ahí. Y entonces... Vale, ok. Tres, dos, uno y ya. Cago en todo lo cagable, tío. Con lo maldita mente fácil que es. ¿En serio? ¿Really? Tío, tío. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan imbécil? Pregunto. Mira. Esto se puede hacer de esta forma tan fácil. Veréis, veis. A ver, Pablo. ¿Eres capaz de pulsar el botón? Me cago en todo. ¿Eres capaz de pulsar el botón? Maldito inútil. Y yo, tío. ¿Cómo puedo ser tan inútil? Colega, nada. Demasiado pronto. Pero aún así, bueno. Da igual. Ah. Perfecto. Con lo fácil que era. Y de la otra forma seguramente también es facilísimo. Pero bueno. ¿Para qué me voy a complicar? Mira. Un casete. Ok. Y ahora donde tengo que llegar es a la otra zona. En serio, me enfado porque... Uh. Vaya saltato. No me esperaba tanto. Ok. Pues mola. Mejor igual. Voy por aquí. Mejor, ¿no? Buenísimo. No. No. No me lo creo, tío. Es que no me lo creo. Vale. Por aquí se puede ir también. Muy bien. Ah. Es que el nota se va volando. Qué asquerosillo. Qué asquerosillo. Pero es imposible hacerlo tan rápido, ¿no? O sea... ¿No? Y aquí no hay ningún secreto que yo vea. Ahí está de nuevo. Pero ¿cómo podría yo...? No podría, ¿no? Por aquí arriba, si acaso. ¿Y eso, Pablo? ¿Y eso? ¡Y eso! Ahí está. Vale. Ojo. Cuidado aquí, ¿eh? No me lo creo. Ay. Por Dios. Vale. Fácil. 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 ¿No? Lo complicado es saltar de pared a pared. Es que, en serio. Ya tenía yo problemas con... ¿Cómo se llama? Con el... Buenísima. Con el Prisos Persia. El 1. Uy. Como veis, ya voy pillando el agarre. O sea que es lo importante. Ojo. Vale. Buenísima. Aunque por ahí podía ir, ¿no? No lo sé. Vale. Perfecto. Vale. Cuidado. Vale. Creo que me puedo dejar caer. Muy buena, tío. Muy buena. Vale. Pero creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Es más. Si me quedo aquí... Ahí está. Tope crack. Vale. Me he liado, tío. Es que no he mirado. No he mirado. Fallo mío. Bueno, fallo mío no. Es que tampoco es la opción para mirar. Tampoco era tan complicado. No. Ostras, chaval. He pensado otra cosa. He pensado otra cosa. Bueno, no pasa nada. Uepa. Uepa. Y... No he llegado porque lo he hecho muy mal. A ver, venga, compañero. ¡Ay! A ver el timing. A ver el timing. Ahí está. Vale. Easy. Easy. Vale. Estamos escalando una monta... Bueno, ya hemos llegado a la cima de la montaña, ¿no? ¿Qué es esto? Montaña celeste. Este recuerdo está dedicado a quienes perecieron en el ascenso. ¡Uh! Vale, ya no controlo yo. Esto es cinemática. ¡Uf! Estoy agotada. Y no me extraña con los cabreos que te has pillado. ¡Uf! Hoy también no era el mejor momento para jugar a esto. Y eso se me va a cagar en la cabeza, seguro. Puede que esto haya sido un error. No, hombre, no digas eso. Se ha llegado lejos. Muriendo 28 veces. ¡Capítulo completo! Pues ha molado. 10, 11, 12, D, 20. Y he muerto 108 veces porque soy un pringao. Cara B desbloqueada. ¿Cara B desbloqueada? ¿Qué es eso de la cara B? ¿Qué es eso de la cara B? ¿Qué es eso de la cara B? Cara B, ¿vale? Vamos a hacer la cara B. Capítulo 2. Ruinas. No, mejor vamos a dejar el capítulo. La fresa impresionará a nuestros amigos, pero nada más. Pero nada más. Recógela solo si de veas quieres. Ah, amigo, que no es obligatorio la fresa. Pero funcionará en plan... ¿Lol? ¿Esto es la cara B? ¿Y el fuego, tú? ¿Y esto? ¿Aquí me van a dar un nuevo poder? Montaña celeste. Ah, pero no se le viene, tío. Qué rayada, ¿no? Vale, puedo continuar, pero... Venga, ¿por qué no? Ya que me estoy espabilando, vale, parece que hay que ir para abajo. Por aquí no puedo ir, ¿no? No sé si seguir bajando. Hombre, supongo que ahora será el descenso, ¿no? Digo yo. Vale. Vale, esto se rompe, ¿no? ¿Ok? Y por aquí no puedo... Ah, sí, sí, sí. Sí que puedo ir. Vale, pero tengo que hacerlo bien. Con un poco de manitas. Con un poco solo, ¿eh, Pablo? No hace falta mucho. No hace falta... Mucho. Me cago en estos blocables. ¿Por qué no llegaba ahí? ¿Por qué no llegaba ahí? Ahí está. ¡Ay! Vale, uf, uf. Al pixel, ¿eh? Al pixel. Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¡Uf! Vale, ojo, cuidado aquí, ¿eh? Ojo, cuidado aquí. Es que se me ha resbalado, tío. Se me ha resbalado el joystick. Por eso se me ha ido para arriba. Vale, creo que podría hacerlo incluso. Así más rápido, ¿eh? Así más rápido, ¿eh? O sea, esto está ahí también para... Para... Free Rooney, iba a decir. Para... Para hacerlo más rápido también. No, qué maldad, qué maldad. ¡Ay! Venga, vamos a ello. Vale, sí. Por abajo no creo que se pueda ir bien, ¿eh? Vale. Y perfecto. Llegamos a un espejo. ¿Lol? Qué curioso. A lo mejor es nuestra cara malvada. Pues seguramente lo será. ¡Uf! No controlo yo, ¿eh? Ya no controlo. Bueno. Pues sí, parece va a ser nuestra cara malvada que nos quiere matar. ¿Por qué no? Vale, y ahora esto que... ¡Uuuh! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡No mola! ¡Ve! ¡Para abajo! ¿Para abajo? ¡Una fresa! ¿Y esa fresa cómo se contiene? Vale, pues no sé cómo se va a conseguir la fresa esta. Porque por aquí no... ¡No! Pues ni idea. Pues ya se conseguirá, ¿no? Digo yo. Vale, voy por aquí. ¡Lol! Vale, o sea que si me choco una pared, muero, ¿no? Vale, mola esto un huevo, tú. Y si hago esto... A ver, a ver si me sale. Ah, tengo que empezar desde aquí. Bueno, aquí lo podría probar. Como... ¡Uuh! ¡Mola! Vale, vale, vale. Pues mola esto. ¡Ok! Vale, perfecto. Guay. ¿Y esto qué es? Vale, me puedo mantener ahí tranquilamente. Y puedo ahora hacer esto. Vale, ¿puedo avanzar también de forma? ¡Ay! Vale, que si toco el fuego, se me va, ¿no? Ah, sí. Toco cualquier fuego. En plan... Vale, vale, vale. Ya veo por dónde vas. ¡Uf! Pero lo veo complicado, ¿no? Vale, igual. No, no, no. Ah, es que me había quedado sin... Ok, ok, ok. Esto está muy chulo. Vale, primero sería por el de arriba, por ejemplo. Ah. Vale, me está esto costando un poquito más. A ver, esto hay que pillarlo. Pero no lo pillo. Me cago en todo. ¡Ah! ¡Qué coraje, colega! A ver. A ver cómo hago esto. Vale, lo bueno es que como que puedo hacer esto muy rápido. No, pero no quería hacer esto, tío. A ver. Ya. Y esto ya no mola. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Venga. Vamos a ello. ¡No! ¡Qué coraje, colega! No lo he pillado. No, tampoco lo he pillado, tío. Ahí está, hombre. ¡Uf! Me ha costado, me ha costado. ¡Ay! Sí, señor. Y aquí tenemos la fresita que hemos desbloqueado. O sea, lo único que he desbloqueado es una fresita de mierda. Lo único. Vale. No sé si ahora hay que seguir subiendo. Vale, ahora podría ir. Guay. Por ejemplo, ¿puedo hacer esto? ¡Ay, tío! Pero me he chocado. ¡Ah! ¡Puedo hacer esto! ¡Ah, mío! ¡Cómo mola! Vale. Y por aquí es por donde yo estaba. Pero por aquí no puedo ir. Y por aquí es de donde yo vengo, ¿no? Vale, aquí hay lugar secreto. Pero ni idea. ¡Ay, tío! ¿En serio con el maldito salto? ¿De verdad que...? Vale. Y vale, o sea, esto habría que inspeccionar todo. ¡No! No quería hacer eso, hombre. Ok. Vale, y aquí está la antorchita de nuevo. ¿Vale? ¿Y por dónde voy entonces? Tengo que seguir yendo por... Aquí hay una puerta, por cierto. A ver, por aquí no hay nada seguro. Porque yo soy muy despistado. No, parece que hay que bajar. ¿Eso está? Yo por aquí he ido, ¿no? No, aquí hay otra fresa. No, aquí hay otra fresa. Perfecto. No, aquí hay otra. No, aquí hay otra. No, aquí hay otra. Perfecto. Vale, por aquí es de donde vengo. O sea, aquí no hay nada. Uy, va a quedarme ahí pillada. Pero esto tenía toda la pinta de que me voy a romper. Vale, igual que esto. Ah, vale, pero es simplemente... Ya veo. Vale, ¿y aquí? Aquí nada. Y aquí abajo... Uh. Más cositas. Ay, que creía que estaba... Creía que estaba desactivado, colega. Vale, o sea, cuando se pone el rosa está eso... Me cago en el rosa. Me cago en el rosa. Es que eres tonto, Pablo. Si es que eres tonto, si lo sabes. Ahora. Easy. Igualito que el otro, ¿eh? Igualito que el otro. Igual de fácil, pero yo... Menos fail. Y volvemos al principio sin necesidad. Me gusta eso. El juego este... Guau, me parece brutalísimo, ¿eh? A ver, por aquí se puede ir ya. Todavía no se puede ir por aquí, ¿no? No, por aquí no se puede. No, por aquí no se puede ir, ¿eh? Muertes gratuitas. Por ahí no se puede ir ni queriendo. Vale, y por aquí por la derecha hemos ido. Sí, por aquí por la derecha ya fue uno. Entonces. Por aquí nada. Por aquí es lo que hemos pillado antes del... Ah, amigo, pero por ahí a la derecha sí que se puede ir. Sí, sí, pero para nada, ¿no? ¿Por dónde es? ¿Por dónde cojones es, colega? Vale, igual no es por aquí abajo y... ¿Y eso? A ver, tiene pinta de ser por aquí a la derecha, pero igual tenemos que subir un poquito. Sé que el gameplay se está haciendo un poco largo, pero me da un poco de igual. Vale, por aquí va a ser, ¿no? No, por aquí ya hemos ido, tío. Igual tengo que subir. Sí, eso parece que era por aquí, tronco. Era por aquí, colegui. Uh, espérate que ahí me choco al final, ¿vale? Por aquí. ¿En serio? ¿Really? Vale. Ahí está, y ya está. Perfecto. Uh, aquí está... Madeline, cariño, frena un poco. ¿Quién ha dicho eso? No soy más que una espectadora preocupada. Ojo, que puede volar y todo, ¿eh? ¿Eres yo? Soy una parte de ti. ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Creo que lo siento mal. Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo. Lo siento. Lo siento, ¿no era mi intención? Olvídalo. No sabes qué alivio supone salir por fin de tu cabeza. Pero estoy preocupada por nosotras. Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby, pero esto... Ya sé que parece una locura, pero necesito escalar esta montaña. Puede que seas muchas cosas, cielo, pero no eres una escaladora. ¿Cómo que no? ¿Quién dice que no puede hacerlo? ¿Eh? Sé que no es tu punto fuerte, pero sé razonable. Por una vez en tu vida. No tienes ni idea de... De en qué... ¿De en qué? ¿De en qué? ¿En qué te estás metiendo? Tú no puedes con esto. ¿Cómo que no puedo? Por eso exactamente necesito hacerlo. Eres la parte débil de mí o la perezosa. Soy tu parte pragmática. Y estoy intentando ser diplomática. Yeah, parte serrapera. Vámonos. Vámonos a casa juntas. Pues venga, vale. Eh, ojo. ¿Lol? ¿Qué sí? ¿Mis patrones o algo? Vale, pues entonces tampoco es un bicho muy complicado. Sube. Y ya está. No hay problema por aquí. Simplemente hay que esquivarlo. Hay que esquivarla, pero... Uf, esto se complica un poquito. Guay. Ahí está. No, no, no me lo creo, tío. Que no me ha subido bien. Colega, por cierto, me parece que hay aquí un secretito. Hablando de secretito. Hablando de secretito. Bueno, da igual. Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Me voy a cabrear conmigo mismo porque soy un bicho, colega. Por lo maldita mente que es fácil es. Uf. Gracias. Vale, ¿y ahora qué? No. LOL. ¿Qué suerte había tenido, tío? ¿En serio? La lindesia y yo... Es que es un problema. ¿Vale? ¿Ahora lo controla ella? Mierda. Que creía que subía, tío. Mira que lo he dicho que lo controla ella. Pues... Pues eso. Estoy conmigo. Vale. Pasamos. Y ahora hay que pillar... Vale, hay que pillar unos cuantos. ¡Ay, tío! De verdad. Rimi, mira. Rimi. Vale, vale, vale. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer esto. LOL. ¡Uy! Vale, hay otro arriba. Vale. Vale. Y ahora hay que ir... Más arriba. Pero, ¿cómo voy más arriba? ¿Tú? ¿Cómo llego yo ahí? A no ser... No. Me cago en todo lo cagable, tío. Vamos a ver. ¿Cómo llego al de arriba del todo? No, en serio. ¿Cómo llego al... ¿Cómo llego al de arriba del todo? ¿Y no puedo llegar? Ah, coño. Que tengo otro. Madre mía. ¿Qué toreo que le acabo de hacer, eh? Vale. Easy, compañero. Easy. Ay, que ese spin... Mira, tío. En serio con los malditos Bale ya, eh, Pablo. O sea... Maldita sea los malditos Bale, colega. Vale. Madre mía. Yo no sé qué es el punto. Vamos. Pues... Pues no, Pablo. Pues no. No lo quiero. Pero si es que... Me cago en todo lo cagable, tío. Si es que parezco un golito. Joder. Si es que parezco... En serio. Lol. Pero si le he dado a agarrarse, colega. Ah, por favor. Muy bien, Pablo. Pero, tío. ¿Qué problema mental tienes hoy? Colega. ¿Qué problema mental tienes, tío? Pregunto. Hay que ser un poquito imbécil. Otra vez. Mira, parezco imbécil, eh. En serio. En serio que te lo digo yo. Vale. Ahí me la jugo yo un poquito. Me la sube. Madre mía. El trabajito que me ha costado la tontería esta, eh. Buenísima, Pablo. Buenísima. Amiguito. 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 Polines. Tío. Pero, tío, que le he dado para atrás. En serio. Tengo esa suerte, Kiyo. Que justo en el peor momento. Vale. Parece que duro menos agarrándome. Hola. Por favor. Es que parezco imbécil. De verdad que parezco imbécil. Lo digo en serio. Por favor. Otra vez. Otra vez con la maldita. Maldito salto, tío. Me tiene en el nervio el salto. Ojalá así estuviera cambiar. Pero entonces el juego no sería lo mismo. Imagino. Habéis visto, ¿no? Cómo me... No. Venga. No me... Todo lo ves. Muy bien. ¿Y esto qué? ¿Quién se esperaba esto? ¿Eh? No. Yo pregunto. ¿Quién cojones se esperaba eso? Nadie. Amigos. Mierda. No me da cuenta. No me da cuenta. No me da cuenta. No me da cuenta. ¿Dónde estaba? Oh. Descansito. Adiós. Adiós. ¿Qué dais? Yo me voy. Yo me bajo ya. Yo me bajo ya. Sé que me ha pillado la presita. Pero a quién le importa. No. Cago en el puto salto de mierda. En serio. Perdona. Quería que estaba en otra parte. Por favor. Vale. ¿Y cómo pillo la presita? ¿Yendo más rápido o qué? ¿O es que la presita se ha pillado? No. 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 Me cago en todo lo que hable, tío. Joder. En serio. Con lo maldita mente fácil que es. Es que es el problema. Que es todo muy fácil. Si fuera complicado. Pues vale. No me enfadaría. Porque dije. Pues digo. Oh. Es complicado. Otra vez. Y entre eso. Y que soy imbécil. En serio. Si el salto fuera el del Super Meat Boy. Sería la leche, tío. Al menos para mí. Joder, Pablo. Es que ¿qué te pasa? A ver. Le he dado, tío. Vale. Le he dado, pero mal. Es que son muchas, tío. Se les va a la olla. Son muchas. Son muchísimas. Para pillar la fresita de los cojones. Nada aquí. Y eso es otra, tío. Bueno, da igual. Ya me quejaré. Si hace falta que me queje. De momento. Soy mi. Me rindo, tío. Que coja la fresa. Que yo soy. Uh. Ha estado al borde. Todas, ¿eh? No. ¿Qué cojones? Creo que salto más rápido, tío. Vale. Ya la he liado, ¿no? Pues no. Si es que soy el putísimo. Una cosa. Que se tendría que hacer a la... Primera, vale. No, pero a la segunda o la tercera, tío. Y que lo haga yo a la 80.000, tío. Es que hay que ser pringado. Es que hay que ser pringado. Es que soy tonto. De verdad que es... Os lo prometo que soy imbécil. Joder. Es que puede ser tan... Es que puede ser tan... Es que es tolerante. O sea, ¿cómo? Vamos allá con el atlete. Vamos allá con el atlete. Venga, hombre. A la primera. Esta va. Pero ¿qué haces? Es que no le das punta pa' allá, tío. Es que es el problema, joder. Es que es el tonto. Es que es el tonto. Es que es el problema. Es que soy un golito. Ay, qué cabrón, colega. Con lo fenomenal que está siendo este juego. Pues nada. Yo cabreado. ¿Hola? Vaya estafa, tío. Es que encima es que maldita mente es fácil. Es que es lo que me jode. Es como el nuevo de Google. Que es facilísimo. Pero ahí ya son fallos de botones. Aquí es la de iglesia, mía. Pero, pero. ¿Por qué ha ido pa' abajo, tío? ¿Por qué ha ido pa' abajo? Si no le dan pa' abajo, le dan pa' el diagonal pa' arriba, tío. Es que una cosa es que me vaya recto, que va. Lo puedo entender. Pero que me vaya pa' abajo. Dándole para arriba. Tío. O sea. Y ahí no se fue yo mío, eh. Creo yo. Es que no lo sé, tío. Los malditos joystick, tío. Los malditos joystick. Los flipo, colega. Los flipo, tío. Maldita mente es fácil, ¿qué? Pues nada. A ver, le dad a saltar. ¿A que no puedo saltar o qué pasa? De verdad, de verdad. Es que, es que con lo maldita mente fácil que es esto. ¿Pero qué hago? Pablo, un puto imbécil de trazao. Tío, puto. ¿Lo ves? Le da a la izquierda, tío. Y el joystick es un elemento que no debería estar en los malditos mandos, tío. A ver, tengo una cruzeta. Voy a utilizar la cruzeta. Pero es que no estoy acostumbrado a usar la cruzeta. Fuera la cruzeta. Vamos a hacer esto ya, tío. Estoy cansado. Con una cosa que es tan maldita mente fácil. Es que encima es maldita mente fácil. Es que si fuera complicado. Es que si fuera complicado, vale. Pero es que maldita mente es fácil. No sé si tengo que volver. No, 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 no. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. No. Yo lo estoy flipando. No sé qué cojones he hecho. No. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo puto creo. ¿Qué cojones? La música ya me está rayando, tío. Mira, tío. Adiós a los auriculares. Joder, con una puta cosa tan puta fácil. ¿O la puedes ir? Tan puta mente fácil. Es que me cabreo. Es que vao. Puede ser tan puta mente inútil. ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo demás. Es que estoy hasta el juego. ¿Qué cojones? La coja, mire. De puta madre. No cojo lo único que tengo que pillar. Puedes ir tan inútil. ¿En serio? ¿Cómo los juegos se están peinados? Es que si fuera complicado, vale. Pero, uy, uy. Pero, es que en la cosa es que no es complicado, coño. La cosa es que está tirado. Joder. Es lo que más me jode. Una cosa que es súper fácil, que se tendría que hacer a la primera que me lleve 80 años. Joder. No me lo creo, tío. No, o sea. De verdad. Really? 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 Y la parte complicada viene. Pues, es que esto es súper maldicamente sencillo. Solo que yo. Qué flipo ya. Tengo, hombre. Estoy en una actitud negativa que lo explica, ¿sí? ¿Qué cojones? Le estoy dando todo el rato a la... Ahí, ahí me han estafado. Ahí me han estafado. Ahí me han estafado. Ahí me han estafado. Venga, hombre. Realmente es fácil. No, lo subiendo. Vale. Y ahora puedo bajar, colega. Vale. Vale. Y la pregunta es para qué necesito ir por aquí ¿No vienen las amigas o qué pasa? Que por cierto, ¿por qué son tantas? ¿O por qué eran tantas? No lo entiendo, por cierto, por aquí No se puede ir Pero por aquí sí ¿Pero para qué? Es que no lo entiendo ¡Lol! ¡Lol! Vale, 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 vale ¡No! ¡No! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado, cojones! Ahora sí que le he dado Pero mal ¡No! ¡Le he dado para abajo, coño! Es que, es que No, el joystick, tío Es culpa del maldito joystick Vale, ahora es culpa mía Pero, tío Es que ya estaría pasado Si no fuera por culpa del joystick, colega ¡Oh! ¡Con la tontería! Y llegamos a una casa ¡Ojo! Madre mía, el gameplay se me ha ido de madre, tío No sé si dejarlo así o cortarlo No sé, decidme en los comentarios si queréis una partida ¿Va a llamar? ¿Va a llamar? ¿Hola? ¿Va a llamar? Madelaine No hace falta que te inventes una historia ridícula para que te haga caso Bueno... ¡No, me lo está inventando! Siempre haces lo mismo ¿Este quién es el novio? Vale, tranquila Lo siento, cariño Cuéntame ¿O es el padre? Estoy escalando las montañas en este He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado una parte de mí Y... Estoy soñando, ¿verdad? Madeline, claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? ¿Lol? ¿Por qué me molesto en escalar esta estúpida montaña? ¿Y si es todo un sueño, chaval? Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirar la toalla y volver a casa ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué cojones? ¿Es un boss? Bueno, lo que sé es que me ha matado, ¿no? Bueno Estaba soñando Correcto Dios, cómo mola Iba a decir que el juego iba a ser todo un sueño Pero, ¿qué va? O sea Solamente una parte Es un sueño Dios, cómo mola Igual tenemos diferentes sueños ¡Lol! ¿Cómo mola esto? Vale, pues nada Lo vamos a dejar aquí ¿Qué hora es? Las 10 Casi Espero que os haya gustado como siempre Perdonad que el vídeo sea tan largo y tan Manco Pero, ¿qué quiero? No he tenido un buen día Y estoy con la mente un poco mala Así que ¿Qué se lo va a hacer? Decidme en los comentarios Si queréis que recorte el gameplay En plan Que solamente Veáis dos o tres muertes mías Y ya luego veáis Hacerlo bien O Que lo deje entero Yo sé que entero puede ser un tostón Pero también puede ser divertido Por los mosqueos que pillo Así que Ya me decís vosotros En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Estamos ante un juego Que está bastante bien hecho Aunque El tema del joystick Por lo que he notado Como le dejo un poquito Hacia la izquierda Y no mucho para arriba Pues ya te va A la izquierda O te va para arriba Se confunde Así que Bueno Ya veré Porque todavía queda Que jugar Y acostumbrarme un poquito Que también puede ser Que yo lo coja mal Que es casi seguro eso Así que Nada Aquí estamos viendo la cima Y todo Todo por lo que tendremos que pasar Y eso mola bastante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós